Aparece de regreso Fusenadas. Alejandro Cerezo, Juan Navarro, habrá que reajustar más cosas porque el cambio de sangre en el callejeo ha hecho que lleve ya un rato esperando en el lateral de la Navidad porque está todavía la cofradía del Rico, la Virgen todavía está en el lateral y tendrían que entrar en el Rico, hay 25, son y 21, no creo yo que entren en hora. Lleva ya rato esperando allí. Pues ojo porque el miércoles va a haber que reajustar más de una cosa, no solo la entrada también de mediadora, que eso es un problema de ellos, que bueno, problema no es problema, es simplemente un ajuste horario que no afecta al resto, pero nos remontamos una horita atrás cuando estaban saliendo Salesiano y Mediadora que advertíamos que en la curva del Águila podría ser un punto conflictivo y podemos confirmar a esta hora de la noche que efectivamente en la curva del Águila se han producido retrasos, Salesiano ha tenido que soportar un parón importantísimo porque las cofradas fusionadas han dado la vuelta a toda la curva del Águila y han tenido allí parado a los Salesiano que tendrán que pasar, pues, camino de, camino de, me dice Rafa, perdona. Nos vamos a Tribuna de los Pobres, seguimos más adelante en otro momento comentando esos asuntos tan intensos. Luego resumimos tema horario, que volvemos con el señor desde Caribe. Hasta ahora, Tribuna de los Pobres, Fusenadas. ¡Gracias! 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 Con qué grandeza ha aparecido la Tribuna de los Pobres con esa música potente, esa banda y esa marcha, nuestro padre Jesús de Azote y columna de regreso ya a casa. Una paradita muy corta que han hecho. Además, sin lugar a dudas, uno de los grandes misterios que se han hecho últimamente para nuestra Semana Santa. Todo un gran acierto. Luis Algoró. ¿Qué tal? Luis Algoró nos oye, ¿eso no? Bueno, no lo sabía. Seguimos, decíamos que... Sí, Juan Manuel. El misterio, pues, fantástico. Además, como Juan Vega incorpora una serie de novedades a la hora de plasmar esta escena que se basa en la famosa película de La Pasión, de Mel Gibson. Un misterio totalmente cinematográfico, ¿no? Ok, como grupo escultórico ha quedado un magnífico. Este es el sonido del señor de Azote y columna en la Tribuna de los Pobres. Vuelta a empezar. Venga. 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 El señor de Azote se columna en la tribuna de los pobres y en la Alameda entrando ya con el poderío de la belleza de la victoria nos llega la Virgen del Amor.